El hotel check-in se encuentra en el centro de la ciudad ecuatoriana de Cuenca, a solo 150 metros de la plaza de San Francisco y a 200 metros del parque Calderón y de la Catedral. Se ofrece wifi y desayuno diario gratuitos. Las habitaciones del check-in incluyen armario, lavabo, toallas y ropa de cama. Los baños son compartidos y tienen duchas. El establecimiento cuenta con cocina totalmente equipada, azotea con terraza grande y zona de estar, y vestíbulo con televisión de plasma con canales internacionales. El hotel check-in tiene recepción 24 horas, y se puede solicitar información sobre la ciudad, y servicio de traslado al aeropuerto y a la estación de autobuses. Hay servicio de lavandería por un suplemento. El hotel check-in está a no más de 100 metros de varios restaurantes, y se halla a 2 kilómetros de las ruinas de Pumapungo y a 3,2 kilómetros del aeropuerto internacional Mariscal Amar. Se puede concertar servicio de enlace con el aeropuerto y la estación de autobuses por un pequeño suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias.